Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para Piqué el inicio de este 2023 no ha sido nada fácil, pues pese a que debutó con un proyecto que se percibe muy ambicioso y exitoso, la realidad es que tras cámaras nada es lo que parece. A través de la creación de la Kings Legal, este ha querido ocultar que su empresa Cosmos está atravesando una de las peores etapas, pues para lograr varios de los objetivos planteados en este nuevo año, está reduciendo gastos, así como reduciendo personal, situación que afecta directamente a quienes desde siempre habían depositado la confianza en su jefe, quien cada vez toma las peores decisiones. Incluso el periodista Jordi Martín lo dejó al descubierto, pues a través de su cuenta en Twitter lo retó al responderle de forma desafiante, que debido a su mala gestión le toca despedir a 50 trabajadores, y esto es algo que lo podría tener con los pelos de punta, tal y como expresó el exjugador del Barcelona en su red social. Piqué sigue afectando a su entorno, para nadie es un secreto, con esto se confirma lo que en reiteradas oportunidades ha señalado el paparazzi en sus investigaciones, que Piqué y Clara Chía no la están pasando tan bien, pues a ambos les toca revivir una empresa como Cosmos, en la que pocos confían y en la que la mayoría se ha retirado o no se ha atrevido a negociar, porque ya no cuentan con una persona como Shakira, que estaba dispuesta a consolidar las mejores y más estables negociaciones en el torno empresarial. Además, esto demuestra que la separación entre la cantante y el deportista sí afectó notablemente a este imperio, pues pese a que hacen el mayor esfuerzo por destacar, las constantes renuncias y quejas de la presencia de la nueva pareja del español son muy repetitivas, y esto es algo que tarde o temprano saldría a la luz, debido a las masivas salidas o desaciertos de las que se ha enterado Martin, y que no ha dudado en replicar para dejar al descubierto al ex de la barranquillera, quien siempre toma las peores decisiones personales y profesionales. Y eso no es lo peor, Jordi publicó en sus historias de Instagram hace solo unas horas que Piqué no había tenido los pantalones, él mismo para despedir a sus trabajadores, que delegó a otra persona para hacerlo, incluso trabajadores que habían tenido años trabajando para él y habían sido despedidos, y que lo peor está por venir, ya que los trabajadores al sentirse traicionados por Piqué, ¿pueden salir muchos trapos sucios? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.